Échale guindas al pavo, pavito Y es para más amiguitos que te quedes, estáis bienvenidos a un recopilín De Echa guindas al pavo, pavito Esa serie en la que Tonacho y yo Hacemos gilipolleces Pero a veces cosas útiles No, no He sacado mi dedito inquisidor, Tonacho El dedo titánico que tengo yo Lo apunto hacia la cámara, así hacia arriba Pero como, como... Y vamos a empezar a hacer cosas útiles Mirando y diciendo, cosas útiles Si Alex el Japo, ¿vale? Ha sido capaz de vaciar, no sé cuántos mil de bloques de arena Tonacho y yo también Y lo hemos hecho un montón de veces Eh, y sin creativo Bueno, quizá Y sin creativo A ver, no es el creativo, es el optimizador de tiempo Marca Acme Hemos optimizado el tiempo, bien dicho, querido amigo Oye, 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 oye Que un burro te folle, ¿qué? Este cofre es un caos Pavito ¿Qué? ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? El del invitado A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, el cofre del invitado Eso es lo peor que hemos... Que pudimos inventar en ese momento Eh, carne de zombie Pavito Zombies, zombies meat, meat, meat Eh, no sé Zombies party Zombies party Oye, voy a hacer un baúl de lana Solo lana, ¿vale? Vas a llevar un cubo de lana amarilla Pero es lana No, ponlo blanco Ponlo blanco No, porque tengo lana amarilla en el inventario Entonces... Ponlo blanco, ponlo blanco Endstone Endstone yo creo que no tenemos más, ¿verdad? ¿Tenemos bloques de endstone? Stone... Ni puta idea Endstone Si lo dices bien Queda bien Endstone Pero si lo dices en español Endstone Piedra delfín Endstone Piedra delfín Piedra delfín Como delfino en argentino Hostia, el otro día chinchoto que me encontró el Valentino Rossi por la calle Me cago en la hostia pute Valentino Rossi Te lo juro, tío Me puso una foto en Twitter Valentino Rossi El que inventó el López Pino Rossi Yo se lo dije, me encanta tu Vespino ¿Qué te dijo? Eh, no, no Yo creo que no me entendió Ese tío no es español, ¿verdad? Creo que es italiano Ah, eso explica muchas cosas Vale Bueno, no pasa nada El caso es que es muy majete Pese a todo Majete pese a todo Valentino Rossi Valentino Rossi Súbete a la moto Valentino Rossi Pues el tío macho que me lo encuentro y digo Coño El otro es Valentino Y me dice WI Digo, no, si eres italiano Me dice, ah, sí Andiamo, andiamo No ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No eres italiano o qué? ¿Yo qué cojones de ser italiano? Si yo soy español Español, español Yo soy español Que... Bueno, me vas a seguir ordenando esto, tío Que está un poco caótico todavía No, está bien, está bien todavía Ya da bien, más o menos Is a little... Is a little... Is a little caotic Tengo dos cosas que no sé si tenemos más bloques, chincheto Que son Endstone y Diorita La Diorita, la andesita y la puya putadita Las pones todas en la misma... ¿Todos en el mismo bloque? Yeah Perfecto Ven aquí, hijo de puta Todo lo que haga venita O al mismo bloque Hostia Pues todo acaba en ite Pues mira, Endstone Un cofre Los trapdoors Eh... ¿Otro cofre? No, las trapdoors las voy a tirar, tío Esto es una tontería Si trapdoors podemos hacer... M... 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 De acuerdo Se las voy a dar a los cerdos Toma, hijos de puta Yo esta trapdoor... A ver... Esto que hago con ello ¿Tenemos lava en algún sitio? No, no tenemos lava... Ah, si lava, chincheto Tenemos una casa con lava Y un suelo... Con hilo radiante No vale, verdad No... 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 Son los radiante que se llama Tenemos hilo radiante ahí Está radiante como... Como tú por las mañanas Tengo una pata de conejo Olvídate A mí... Eh... Del conejo lo que menos me gusta Son las patas Las patas No sé si me explico... Chincheto La Sunrise a Vertical, Tonacho ¿Qué vas a contar? Efectivamente... Si tengo un master del universo Si tengo un master del universo De Vertical Sunrise De Vertical Smile O sea... De Vertical Smile De Vertical Smile De Vertical Smile Oye tío... ¿Cuántas cosas vamos a hacer en México tío? De todo tío La verdad es que tengo muchas ganas de ir Yo también tío Porque... ¿Cuántas veces nos han dicho? ¿Cuándo vais a venir a México? Y... A lo que seguía un hijos de puta O un cabrones ¿Sabes? Algo así... Es justo siempre a ver que vais a España A ver... En nuestro lugar de residencia Claro Pero... Pero... Para que veáis que... Somos gente de bien Vamos a ir a México Nos vamos a pasar teta piruleta con todos vosotros Oye... Ahí... Ahí... ¿Qué? De esto... ¿Dónde va esto? Ah, aquí Trashin tío, por favor Speaking in Silver La gente lo está pidiendo O sea... Cuando hacemos... Yo... Yo no veo... Yo no veo... Yo no veo las manifestaciones... Por aclamación popular Speaking in Silver La gente lo pide La gente lo reclama Trashin ¿Qué? Speaking in Silver Hay unos niños de abajo Hay unos niños de abajo que están gritando a tope Hay unos niños de abajo que están gritando a tope Speaking in Silver Bien He puesto aquí abajo un... Un marco... Un item frame con item frames Tú y yo... Tú y yo chincheto... Tú y yo chincheto tenemos un... Un problemilla últimamente Piun No se está fijado Wow A ver... Un pequeño problema de tiempo Wow Eso es lo que tenemos tú y yo últimamente Un pequeño... Problemilla Que nada, que nada, que nada, que nada, que nada Yo por... Si yo... Yo grabaría todo Tenemos que hacer Speaking in Silver, Nacho Es un spin-off Me tira todas estas putas armaduras que no las queremos para nada Me tira mucha mierda, eh O sea... Pues si hay armaduras que es de esas encantadas de mierda No ven para nada Pues eso sí, a tomar por culo Esas las estoy tirando Sí, sí, sí Esas a la mierda ya, hombre Uy, que he volvido esto Mira, otro cofre doble a tomar por culo Este... Wow Magma... Ahora El que nos venga a decir ahora Hostia, 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 hostia El que nos venga a decir ahora Que tenemos los cofres desordenados Yo le canto una hostia así Que lo pongo a... que lo pongo a desfilar Os ponemos a desfilar Hijos del mal ¿Eh? Sí, 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 sí El que nos venga a decir Que hay algo desordenado Es que no hay un cofre ¡Pah! Que hay del rubio ¡Pum! Y cada una queda un juego Chincheto, ya sé lo que vamos a hacer en la Final Sirius ¡Oh! ¡Nani! Lo veo Tengo una idea súper original Cada que digamos ¡Pum! Caerán keys de juegos desde el techo Hostia Cero bromas con eso, eh Pues no sé si lo vamos a hacer antes O después del concurso de huevo codo No sé si es el chico ¡Este tío! ¡Este tío! Por favor, Donascho O sea, olvídate del huevo codo, tío Sé que... sé que... Sé que en el fondo te... Te mola la idea Ahí estás con un... ¡Ehhh! Claro ¿Dónde has puesto los... Hornos? Quiero hacerlo Hornos... Hornos tenemos que hacer un... Un... esto debajo Pero... Un piso abajo O un piso abajo o Una zona de hornos aquí fuera ¿Sabes dónde estarían de puta madre los hornos, chincheto? En este sitio Hacer como especie de horno industrial o algo Una hornada Vale Pero ahora no Has puesto un cofre La puta dislexia Oye, el cristal de colores va en el mismo sitio del cristal normal, ¿verdad? Sí, sí, sí Yo te pregunto, ¿eh? Ahí está, la zona industrial de hornos Preparada, montada y lista Probablemente hayas puesto Solo los hornos en fila y ya está, ¿verdad? Eh, no Están puestos con encanto Yo tenía otra idea Están puestos con encanto Debemos utilizar Trashin, yo creo que debemos poner dos Papo, papito ¿Has puesto patas de conejo en algún lado? ¿Cómo? Las paticas de los conejos No Por aquí Papo, culo Sí, bueno Ahí va, espérate Que me dejo seis patas de conejo sin poner Tío, este es un vegeta en toda su extensión, tío No, no, pero mucho más, ¿eh? Mucho más porque estamos... Estamos ordenando cofres y poco más, tronco Sí, pero oye, los capítulos así son necesarios, chincheto Hay que ordenar, chicos O sea, la vida no puede ser un caos Que podríamos, que podríamos hacerlo sin grabar Hombre Entonces, ¿cómo ganamos dinero nosotros? Llévate la lana, la lana ¿Eh? ¿Con qué? ¿Con qué nos hacemos millonarios? Si no es ordenando cofres Venga por la lana, tonocho Espérate un momento Escucha, pero que vengas por la lana Sí, cheto, pero que estoy ordenando otras cosas Mira Es que es guay, tío Qué guay, la puta Oh, tío La sala con frutina ordenada Estoy muy contento Estoy muy contento Hincheto Que unos cuatrocientos capítulos después de haberla construido La vayamos a utilizar Oye, coloca esto que te dejo aquí, porfa ¿En serio? ¿Qué pasa? No me cabe Te dejo ella Lana Joder, tío Tengo un hambre que flipas, chincheto Pero, ¿y eso lo has averiguado al mirar la lana o...? ¿O por la hora qué es? Por la hora Eso, las dos de la mañana es normal Qué hambre, tío Te vendrá ahora mismo el regoldete de la recena Qué hambre ¿Tú sabes esto, Nacho? Eso... Oh, Dios, qué dolor ¿El qué? Ese momento en la vida en el que te sientas Y te empiezas a clavar el cinturón No el de castidad El otro, el del pantalón Uf, ese duele más ¿Sabes qué te... ¿Pero te reclavas dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, sí, en el michelincillo ¿El corbejón? Ah, bueno Ah, ah No, no, el corbejón no En la cancamusa En la cancamusa Uf, ahí en la cancamusa duele Uf... No escucha que se te pone ahí un... Un come-come En la cancamusa... En la cancamusa tronco Ahí duele Pero escucha Que si me levanto Va a sonar... ¿Sabes? De... 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 El... La hebilla del cinturón Desclavándose ¿Sabes? Oye, hablando un poco de todo Eh... Llevas porno para dos horas de vuelo, ¿no? Llevo películas para dos horas de vuelo No Bueno Te dejo unas cosillas que no se han de poner, tío Echale un vistacito, porfa ¿Y si no hay pelis en el avión? Pues va a ser piendes en el avión Como la película de... El negro, que se No se llamaba No era Willy Era el otro Oye, mamonazo Cosas que no sabes dónde poner Son cosas que no te salen Los cojones Que no sé dónde van, tío Por la lana donde la lana Y las cosas Claro, joder Pero que tú sabes más dónde va eso Si hace spawn No pasa nada Hay cosas que hay que guardar, chinchete Son muy importantes, tío Vale, te dejo aquí cosas para guardar Que tampoco sé dónde van Oye, por favor A ver, tío En serio Yo te traigo cosas Tú las guardas, venga Tampoco te pongas tan tiquis No me pongo tiquis Me pongo micis Eres un tiquis Mira, estas sí que sabes dónde van Hay unas poquillas, ¿vale? Pero puedes parar Puedes parar Te traigo cosas Y cuando acabe Te la... Te ayudo, joder Me cago la hostia, chinchete ¿Quién? Pero que no me cago A ver, me ampara un poco, por favor Qué hijo de puta eres Me ha hecho eso loco Me ha hecho eso loco, tío Qué gran mujer, por favor Es que era impresionante, tío No sé si sigue viva Pero si sigue viva Por favor Dios Manténla a salvo Para nuevas generaciones, ¿no? Sí, tío Vaya monólogos, macho Me conocí un caso de la parpagota parlante La parpagota parlante El que casi... Cacao, 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 cacao Cacao, cacao, cacao Maravillado Y yo creo que era como medio ventriloco a de esas Porque si no teníamos un problema Oye, chinche, por favor Ayúdame a guardar cosas que no me da tiempo, tío Que sí, que yo te ayudo al hombre El cacao no sé Yo voy trayendo y tú vas colocando Cacao abajo, por ejemplo Abajo No, es que hay cosas Hay cosas que no sé dónde Pues arriba Arriba aún quedan huecos Arriba de momento aún quedan huecos ¿Me ha salido así? Arriba de momento aún queda huecos Hola, soy Toracho Y soy el gallo Claudio Es hijo de puta No sé por qué ha salido así Voy a comer fruta coral No se puede comer fruta coral Pero yo puedo hacer bloques de fruta coral Toracho Toracho ¿Qué? No es verdad Pequeño mamón Cofres A ver, comida Tú Pinky ¿Qué me estás? Tirando la caña Ay, se ha roto la caña Vaya por Dios Ya no la guardo Le voy a llegar una hostia Que nos va a ver Si vas lo vienes Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando no estás Parece que todavía estás aquí Tengo el temario Muy inflado A ver, esto por aquí Esto por allí Está ahí Yo estoy ordenando como puedo, ¿eh? Chincheto Luego no quiero Madres mías Ay Dios Es que no quiero ni nada No, pero está bien ordenado todo, ¿eh? Está dentro del caos Vamos a... Vamos a... El caos ¿Qué es el Rubius ahora o qué? ¿Eh? Májel Májel Yo no soy el que habla como el Rubius, ¿eh? Ahora, te podría decir Varios youtubers que hablan exactamente igual que él Ah, sí Con el mismo acento, con el no sé qué y tal Pero, o sea, un montonazo de youtubers, ¿eh? Tell me more Sí Pero que lo cual, o sea, es bastante lógico ¿Sabes? O sea, el tío es un influencer Un influencer y no sé qué y tal Esas cosas que se dicen modernas Y... Claro, pues la gente habla como él Es modernito él A todos nos pasa, ¿eh? Sin cierto, tú y yo no hablamos como chiquito la calzada ¿Qué tal? ¿Qué va? ¡Nol! Entonces, claro, pues es lo mismo para el berrés Cacao Mierda O sea, filete Vale, y tengo en el inventario unas cuantas cosas que probablemente queme ¿Qué te, qué te? Queme ¿Qué te? Cabezas Eh, 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 las cabezas de Wither, ¿no? No, no, así tirado Madera normal, ¿tenemos en algún lado madera normal? Sí, aquí abajo ¿Abajo? Sí, en el cofre, en el intermedio En el cofre de madera, pues hay cositas de madera y sucedáneos ¡Ah! Vale Oye, pues nos sobran cofres y todo, ¿eh? ¿Y los peces qué? Ah, pues arriba peces Voy a poner un happy pluf ¡Oye! ¡Ay! ¡Uy, madre mía! ¿Esto qué es? ¿Esto es cuarzo? Sí, tío ¿Cuarzo hay? Ah, sí hay Sí, cuarzo hay un... Voy a poner los salmonetes aquí Vaya puto desastre No, vamos bien, ¿eh? Vamos, chincheto, estoy muy contento A ver, que se están ordenando las cosas ¡Pero que se están ordenando! Tengo aquí el cofre Oye, en la caña de azúcar Voy a poner también azúcar ¿Te parece bien? Vale El azúcar no hay en ningún otro lado, ¿no? Ah, semillas de calabaza con las calabazas ¿Y las saplings? ¿Por qué la patata esta no hace más que darle la vuelta? ¡Cojones! ¿Saplings? No sé Hay unos poquillos ahí tirados Y... ¿Qué cagos en la puta de oros? Y semillas que están ahí abajo ¿En serio? Yeah Ahí va, santillas Pues saplings Saplings voy a hacer un cofre solo para saplings Vale De todos los tipos En el episodio de hoy Vamos a ver Cómo ordenar Una puta sala de cofres En tres sencillos pasos Tres sencillos pasos, dice Llevamos ordenando la sala de cofres No sé cuántos capítulos Pues tres Un montón Oye, ¿aquí qué hicimos? Hostias ¿Dónde? En la trampa de zombies tiene que haber cofres también, eh ¡No, que dices, loco! Sí, sí, sí Míralo Este lo rompo Y que se joda ¿Y qué hay en esos cofres? A ver, a ver, a ver ¡Puf! Pues mucha mierda ¡Puf! Mucha más mierda ¿Habrá cosas que sirvan? Bloques de oro Madre mía, hay que bajar de macho ¡Me cago en diez! ¡Hola! No lo rompas, tío No lo rompas, eh Tío, te lo rompas, mira eso, tío ¿Dónde? El cofre de abajo ¿Qué le pasa? Que está petao ¡Eh! 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 Bueno, vaya Hay cosas aquí Bueno, hay cosas que sí Cosas que no Este cofre la verdad es que no me molesta demasiado, eh Chincheto Porque está aquí y tampoco se ve O sea, que lo podemos dejar aquí Lo que hay es que hay bloques de hierro Que me lo voy a llevar para allá No, pero no, rompas El de abajo no lo rompas, eh El de abajo es una puta mierda, tío Tenemos aquí un... Un cristal Un pico con eficiencia No tenemos un yunque por ahí Bien apañado, eh ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a poner un yunque No sé dónde, pero voy a poner No, no está puesto, pero está... ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo en el inventario Ah, vale Pensé que lo iba yo, fíjate ¿Sabes dónde lo voy a poner? Al lado del cofre del... Del ender chest Aquí lo voy a poner ¡Corre! Oye, me gusta mucho Cómo ha quedado... Cómo ha quedado esto así, eh De los cactus ni la hostia Del in pico, dices Sí, me gusta mucho, mucho Joder, qué da gusto, tío Mira el suelecico de madera Aquí con su recibidor Con tu... Enter... Enter through here Me gusta Esto empieza a parecer Una serie de verdad Bueno 253 capítulos Pero después Muy bien, tonacho Eres un tío grande Así valoro yo nuestro trabajo, chincheto Ese soy yo ¡Ay, Dios mío! Oye, pues estamos un poco Clotriferados Así que vamos a hacerlo por aquí Y tomorrow Bueno, escucha Que el viernes por la tarde... Que mañana hay radio chiquito Y que el viernes por la tarde Que estamos en México El viernes por la tarde... Por la noche, por la noche Estamos... No, el viernes estamos ya en el evento En el evento, es verdad Claro El viernes en el evento Madre mía, tío Madre mía, tío El viernes... El viernes... El viernes y el... El sábado y el domingo Estamos en el EGS A tope, a tope, a tope, México Un saludo de los favoritos Comentad y... Recordad... Mirad primero a la izquierda Y luego a la derecha Cuando veis a cruzar la carretera Y luego me das siempre con la vuestra No os olvidéis de eso tampoco Eso también es importante Pero luego te lias y te lias Culo, codo o huevo Hasta mañana ¡Aaah! ¡Hostias!